Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada me falta Solo Dios basta, solo Dios basta Solo Dios basta, aleluya Solo Dios basta, solo Dios basta Solo Dios basta, aleluya Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada me falta Solo Dios basta, solo Dios basta Solo Dios basta, aleluya Solo Dios basta, solo Dios basta Solo Dios basta, aleluya Nada te aturbe Nada te espante, nada te espante, todo se pasa Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada me falta Solo Dios basta, solo Dios basta Solo Dios basta, aleluya Solo Dios basta, aleluya Solo Dios basta, aleluya Lo transformations Somosamos Gracias por ver el video.